Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo